Netflix ha tenido la brillante idea de realizarle un live-action al afamado anime The Ad Note. Desde que se presentaron sus primeras imágenes, causó una especie de repudio por parte del público. Ahora analizaremos y presentaremos una crítica subjetiva a esta película publicada en la plataforma de Netflix. En aquel live-action, observamos como Ned Bigby, un estudiante de preparatoria, encuentra la de Ad Note y empieza a asesinar a sus amiguitos o profesores que le causaban bullying. Acá es donde observamos intensas y memorables muertes como la de Loomer, Cabeza de Coco y el subdirector Krabs. Después de estos hechos, empieza la pseudo-persecución entre L y Ned, muy diferente al manga y el anime. Pierde totalmente la magia. La única forma de soportar y tolerar esto es pensando que es otra película. Se puede disfrutar algo el film si lo observas con una ironía absoluta. La aparición de Moe y el romance forzado entre el protagonista y su 3D hizo que esta película vaya dirigido para las personas normales que no conocen las 2D o que nunca hayan visto anime en su vida. La única forma que podemos resaltar son las caracterizaciones de los personajes, el CGI del Shinigami, la fotografía e iluminación. Pero es lo único. Mientras más se avanza en la historia, más pierde el sentido. El desarrollo de personajes es pésimo. No hay ninguna vuelta de tuerca. Así nunca hayas visto el anime de Let's Note. Este miserable producto audiovisual siempre será malo. Mi calificación final es 1 sobre 10 y me estoy arriesgando en perder mi reputación como pseudo crítico de anime. Es la peor cosa que he tenido que reseñar y criticar. Recordemos que Dragon Ball Evolution logró obtener 1.5. Recuerda seguirme en todas las redes sociales. Esta película me ha generado tantas distorsiones en la mente que hoy no hay trato pagano. Observa mi Patreon para alimentar a mis 2Ds. Y nos vemos dentro de 3 o 5 días con el opening de Boku no Youtuber Academia. A no ser que salga una noticia que se deba contar al instante o me ocurra algo extraño. Bye.